Hola, te presentaré el curso Bases estructurales del movimiento corporal del segundo semestre perteneciente a la licenciatura en educación física del programa de estudios 2018, el cual tiene como trayecto formativo formación para la enseñanza y el aprendizaje. Este curso tiene un carácter obligatorio con una dosificación de 4 horas por semana para la obtención de 4.5 créditos tal como lo marca el programa de estudios. Este curso tiene como propósito general que los estudiantes normalistas utilicen el conocimiento sobre las estructuras corporales y sistemas implicados en la acción motriz y que puedan tomar decisiones en su propia práctica para promover el desarrollo físico sistemático de los alumnos de educación obligatoria. El curso Bases estructurales del movimiento corporal surge de la necesidad de contribuir a la formación profesional e integral del estudiante de la licenciatura en educación física en la construcción de los conocimientos básicos para la comprensión de las estructuras anatómicas que soportan la posibilidad del movimiento humano. Los futuros educadores físicos estudiarán temas relacionados con las estructuras del cuerpo y sus implicaciones en el movimiento corporal a partir de una investigación teórica que les permita dar significado a las acciones motrices en sí mismas. Identificar la diversidad del movimiento corporal en las diferentes edades a partir de la observación en contextos diferenciados y así reflexionar sobre la importancia de una intervención didáctica pertinente. Como docentes de educación obligatoria de acuerdo al desarrollo sistemático de estudiantes desde la identificación de situaciones problema que favorezcan su desarrollo físico en la prevención de lesiones corporales. Con respecto al perfil de egreso, este curso contribuye a desarrollar dos competencias. La primera se llama competencia genérica y la segunda competencia profesional. La primera se refiere al aprendizaje autónomo, iniciativa para autorregularse y fortalecer el desarrollo personal, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica. Los profesionales consideran los procesos de aprendizaje para favorecer el desarrollo cognitivo y socioemocional, así como la integración de recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica profesional e interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Este curso está conformado por tres unidades de aprendizaje. La primera unidad se llama mi cuerpo en la acción motriz. La segunda unidad, el cuerpo de la diversidad del movimiento. Y la tercera unidad, intervención del educador físico en la motricidad y corporeidad a partir de las estructuras corporales, contenidos que les permitirán desempeñarse de manera efectiva en este campo laboral. La modalidad en la que se desarrolla esta materia es con especial énfasis en los elementos sistémico, pedagógico y humanista para favorecer la construcción de competencias genéricas profesionales y específicas del futuro educador físico, vinculado con un proceso de enseñanza y aprendizaje caracterizado por un paradigma sociocrítico, que alude a que toda comunidad sea considerada como un espacio para la investigación o el desarrollo educativo de sus integrantes. Por lo que en el enfoque que se utiliza en este curso es formativo básico, mismo que se sugiere en la educación obligatoria, en los campos de formación, exploración y comprensión del mundo natural y social. Y el empleo de la estrategia del POE, que consiste en predecir, observar y explicar, que en un primer momento permitirá conocer qué tanto comprenden sobre las estructuras de su propio cuerpo en relación al movimiento corporal y las acciones motrices, así como predecir la situación actual de su corporalidad y a la vez justificar su predicción. Teniendo como núcleo central el desarrollo de situaciones didácticas que recuperan el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado. En este curso se propone evaluar los productos generados a través de conformación de un portafolio de evidencias, lo que permitirá al futuro docente ser consciente de su proceso de aprendizaje con respecto de sus producciones y reflexión sobre los aprendizajes logrados, sus aportes a la construcción del conocimiento, su colaboración, participación, compromiso, autoevaluación y coevaluación. Por lo anterior, puedes darte cuenta que el curso tiene un carácter reflexivo y flexible, lo que implica que los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje puedan ajustar, adaptar o modificar los materiales de trabajo cuando lo consideren pertinente. Otra parte importante de esta asignatura son los materiales que se revisan y son fundamentales para el desarrollo en el contenido disciplinar, entre los que sobresalen como bibliografía básica, anatomía y fisiología humana de Meriet 2008, manifestaciones básicas de la motricidad de Castañer y Olegger 2006, publicaciones de la Universidad de Lianda y Trigo, fundamentos de la motricidad de trigo del 2000. Si te das cuenta, toda esta bibliografía es actual. Todo eso permite que la asignatura, bases estructurales del movimiento corporal, tenga un enfoque holístico que le permita vincularse con otras materias de la especialidad que cursarás durante toda tu carrera. Estos cursos son periodos y etapas del ciclo vital, bases funcionales del movimiento corporal, bases de la motricidad, neurociencias de la infancia a la juventud y promoción de la salud. Te invito a que juntos nos aventuremos a este mundo maravilloso del conocimiento del cuerpo humano.